Estoy en base, es 1, 2, 3, tap, 5, 6, 7, cuando mando el tap, justamente apoyo mi cuerpo para impulsarlo hacia adelante y hacer mi giro, y termino el tap, 2, 3, y cuando voy y mi giro quiero aguantar para hacer el tap, justamente termino de hacer tap, impulso mi cuerpo hacia atrás, y termino el tap, ok? Aquí, entonces es 1, 2, 3, tap, 3 tap, 1, 2, 3 tap, 2, 3, giros, 1, 2, 3 tap, 1, 2, 3 tap, 2, 3 tap, 1, 2, 3 tap, laterales, 1, 2, 3 tap, 2, 3 giro, 1, 2, 3 tap, 1, 2, 3 tap, 1, 2, 3, giro 1, 2, 3, tap Adelante y atrás 1, 2, 3, tap Giro y 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap Giro y 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 2, 3, tap 1, 2, 3, tap Lateral 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap ¿Dudas?